Bueno, hola chiquillos, como les dijo Marcelo, mi nombre es José Emilio Porto, soy profesor de producción musical, estoy composición, soy productor de hace más de, diría alrededor de 10 años ya, trabajo en publicidad, soy productor de algunas bandas, he editado algunos vinilos en Europa, básicamente vivo desde lo que es la producción musical. Hoy día les voy a explicar un poco en qué consiste a grandes rasgos el Ableton Live para los que no tienen conocimiento y por otro lado vamos a hacer una clínica un poquito más especializada en un estilo que no había hecho antes, como clínica, que es Daftep. Me ha tocado así trabajar con Daftep, por ejemplo, para algunos comerciales de Adidas y cosas así. Entonces algo de experiencia tengo con eso. Entonces vamos a... ¿A quién le gusta el Daftep acá? Hay varios... ¿A quién le gusta allá? Daftep es un estilo bien especial, que lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver un poco en qué consiste Ableton Live. Ableton Live es un programa que tiene dos formas de producir música, a diferencia de Cubase, por ejemplo, y tiene solamente edición lineal, que es esto que vemos acá, una línea de tiempo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el secundaje, los minutos. Y Live, además de tener la línea de tiempo estándar que traen todos los software, tiene una edición en base de clips, que es lo que ven acá. Cada uno de estos clips contiene, que son estos rectángulos de colores, cada uno de estos clips contiene información MIDI o información de audio. Cada una de estas columnas son las pistas. Por ejemplo, si soleo la pista número uno, puedo ver que hay un bombo. Ahí hago doble clic y podemos ver la escritura MIDI y el bombo. Vamos a ver algo con más elementos. Por ejemplo, otra pista, o sea, otra base. Ahí vemos que tenemos la caja acá. La caja, así que nos podemos cambiar el bombo, el dajo, que es una mejor. Ahí. Tenemos un shaker arriba como hi-hat. Bueno, y cada uno de estos, hay varios play y stop dentro de este session view, que así se llama la vista, los clips. Estos son botones de stop, por ejemplo. Fíjense, la vista uno, voy a poner stop. El clocking sigue andando. Voy a hacer el solo. Entonces, siempre está sincronizado live. Ahí tenemos un reactor. Que esté acá. Y tenemos una base. Y cada uno de estos plays que están acá en el lado derecho de la pantalla son lo que denominamos escenas. Escenas o partes de un tema. Partes de un tema. Parte A, parte B, parte C. O también, más que partes, pueden ser la parte evolutiva del tema. Porque no necesariamente va a ser parte A, parte B, parte C. Y estaríamos con el tema. A veces pequeños cambios. En mi opinión, yo ocupo la PC40. No sé si lo ubican, que hay un controlador de Ableton donde me permite tener menos escenas que serían estas hacia abajo y manejar mejor la evolución del tema. Pero en caso de no tener un controlador avanzado como el APC40 se puede generar por cada cambio. Es decir, cada vez que ingresa un hi-hat cada vez que ingresa una percusión o cada vez que ingresa un synth generar una nueva escena. Todo esto, evidentemente, es susceptible de ser grabado de manera lineal. Voy a mostrarles así, a grandes rasgos cómo se graba en Ableton Live. Es sumamente rápido. Vamos a partir con eso. Coloco Rec. Está seteado mi computador para que haga un conteo de dos compases antes de empezar a grabar. ¿Por qué eso? Porque si estoy solo en el estudio no voy a andar corriendo para andar tocando. Entonces está puesto para que genere dos compases antes de eso. ¿Cómo se colocan? Acá arriba, en la cuenta, donde está el metrónomo. Cuenta de entrada. Dos bars. Bars es compás en inglés. Entonces vamos a colocar Rec. Play en la escena. Dos compases y empieza a grabar. Voy a ponerlo desde el tiempo 1, ¿sí? Doble stop. Se da el tiempo 1. Record y de nuevo play. Hizo un conteo nuevamente. Ahí podemos ver que ya empieza a grabar. Voy a hacer el cambio escena ahora. Y todo eso queda registrado en esta parte. Bueno, ahí no me fijé que estaba loopeado. Esta es una sesión que ya estaba abierta. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero creo que se fijen que todo lo que ello mueva, lo que es perilleo, o sea, bajar o subir volúmenes, va a quedar registrado dentro de la grabación que estamos haciendo en el modo lineal. Vamos a partir nuevamente desde acá. O sea, una vez que tenemos las partes, es bastante rápido montar en Ableton Live. Vamos a partir con esa. Es una evolución rabia al tema. Por ejemplo, fíjense, voy a bajar el bombo. Todo ese movimiento va a quedar registrado como automatización. Aquí en la pantalla de la grabación lineal. Pongo stop, mueve la visión lineal y ahí tenemos la grabación que hice ahora. ¿Cómo se activa la grabación? Lo que acabamos de hacer con este botón naranjo que está aquí arriba. Antes en Ableton Live 8 había un botón que se colocaba medio entre morado y rojo acá arriba. Ahora está el play acá. Y ahí nos activa la vista de modo lineal. Como pueden ver, la automatización quedó grabada. O sea, la perillera que yo moví. Eso es lo que vamos a ver acá. Ahí. O sea, Live graba todos los cambios que yo haga. Por lo general, lo ideal es tener los cambios, o sea, el perilleo con perillas, mucho más cómodo que con mouse. Bueno, eso es básicamente lo que es Ableton Live. Les quedo más o menos claro en qué consiste. Tenemos clips, ¿no es cierto? Arrangement View, que es la vista lineal. Cada clip, cada pista puede ser audio MIDI. ¿Qué es MIDI? Básicamente información que puede ser susceptible de ser leída ya sea por un sintetizador o por un secuenciador. Secuenciador para las bases o un sintetizador para generar sonidos. Los efectos de audio son tanto para vistas MIDI como para vistas de audio. Los efectos MIDI son solo para efectos MIDI. Vamos a abrir una sesión donde tengo preparado lo del DAFTE. O más o menos elegí algunos sonidos y todo para que no perdamos tiempo en eso. Bueno, el DAFTE tiene una característica bien especial. Empezó por ahí por el 2002 en Inglaterra y se juntaban DJs que tocaban drum and bass y break beat. No sé si fijan el break beat y algunos garage house también. Entonces, para juntar todos los BPM lo que hicieron fue bajarse un poco todos y generar este sonido que es característico del DAFTE. ¿Qué cosas son muy características del DAFTE? El Wabble Bass que sería esto. Son bajos que son muy característicos. No. Un segundo, me ahorro todos los... No. Un segundo, vamos a ver. Gracias. 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 es un centro, que es lo que hace, como pueden ver ahí en la imagen, gráficamente nos muestra cómo hay queda una sola frecuencia, voy a dejar un poquito el micrófono acá, nos queda una sola frecuencia, y podemos achicar, o expandirla. Hay un sistema que está utilizado en DAVSTEP el Razor Y por otra parte tenemos el MASSIM, donde tenemos los Wobbles Ojo que para utilizar una pista o un sonido en dispositivos en Ableton Live Es importante o activar la pista o generar o activar el monitoreo En este caso yo casi siempre utilizo activando la pista Porque a diferencia del Live 8, el Live 9 no graba y no sobrescribe Salvo que se lo pillamos con esta o que está acá arriba Entonces no hay problema en activarla y utilizar el dispositivo A ese Wobble le voy a asignar una perilla para poder controlar el speed del Wobble Nos vamos al MASSIM Lo primero que hay que hacer es agregar una perilla al Ableton ¿Cómo se hace? Expandimos Tenemos Configure Nos vamos a Atributos Y movemos la perilla de Speed Que es lo que nos da la velocidad Y ahí podemos ver que se agrega una perilla al Ableton Sacamos el Configure Posteriormente procedemos a mapearla MIDI La giro Y nos queda Y nos queda Entonces ahora lo que vamos a hacer es una base de cero Vamos a ahorrar esto, la información que ya está va a ser la de cero Vamos a ahorrar esto que es un bombo de referencia para un Sight Chain Eliminamos El Dabset tiene una característica en especial en cuanto a las bases Que es, no sé si se han dado cuenta, que es la mitad del tiempo O sea, se hacen con la mitad del tiempo Por ejemplo, si lo tengo a 160 de Bm En realidad uno escucha una base que está a 80 de Bm Pero los sintes y muchos efectos están yendo a 170 Es muy común eso Hacer las bases al doble la velocidad En este caso le va a ser bastante rápido A 162 Voy a activar el Drum Rack Que es el dispositivo secuenciador de Live Los que ocupan Live, por ejemplo en tu caso ¿Qué dispositivo ocupáis para secuenciar? Para hacer secuencias ¿El Drum Rack también? ¿Sí? Claro, el impulso es más antiguo O sea, tiene muchas menos características Ahora básicamente el Drum Rack se estandarizó como secuenciador de Ableton Ahora trae bastante O sea, muchas ventajas en el Line 9 Como por ejemplo trae el Velocity incluido ¿Qué es Velocity? Miren Tenemos la Vamos a sacar la caja Lo tengo con un efecto ¿Qué es el Drum Rack? Por ejemplo Tiene Velocity ¿Qué es lo que significa que tenga Velocity? Que podemos tocarlo más despacio Va a sonar más despacio Más fuerte Va a sonar más fuerte En el Live 8 No era posible hacer eso Había que activar el Velocity Independiente Por cada sonido dentro del Drum Rack Ahora bien estandarizado Tanto mayor nivel de decibeles Dime En el 85% de estos controladores Tiene efectivamente Por ejemplo, claro Si tienen un Nano Keys No van a tener Touch Incluso creo que los Nano Keys nuevos Los negros sí traen Touch Pero es muy difícil que un controlador no traiga Touch Lo que no trae mucho es After Touch Que es por ejemplo Tocar algo Presionar Y generar una oscilación Eso no lo traen todos Pero el Touch Digamos que ahora está bien estandarizado Dentro de lo que es un controlador en mí Muy difícil encontrar uno que no tenga Sí, se puede desactivar Nos vamos acá a Drum Rack Nos vamos al sonido Tiene que ser por sonido evidentemente Y Velocity Esto acá Usted lo baja ya a cero Y si lo baja de cero Te va a quedar plano Es decir, va a sonar al 100% Ahora, ¿qué significa que esté en 45%? Significa que el rango mínimo Va a ser un 45% O sea, menos de 45% no va a sonar Si yo lo coloco en 100% El mínimo va a ser un 100% O sea, tengo un rango súper amplio Pero eso va a afectar más todavía La dinámica de las baterías ¿Ya? Existen diferentes formas De ingresar información en Live ¿No es cierto? Una es escribiendo El clip Como acaban de ver Hice doble click En un espacio de clip vacío Estos son Estos que están en celeste Hice doble click Vamos a sacar un poco De opciones Para que puedan ver mejor El clip Esto en algunos software Activando este pequeño Espegador audífono Acá Podemos escuchar los sonidos Tenemos un hi-hat Una caja Que no voy a ocupar Así que la voy a sacar Como se borra Con el botón suprimir Este efecto También lo voy a sacar O sea, más que es Como una especie de sub bass Lo voy a sacar Esta BQ Puede ser que la ocupemos Entonces tenemos Bombo Caja Y hi-hat Es súper importante Yo diría que en una producción El 80% de la calidad De la producción Va a ser la elección De sonidos que hagamos Tanto de sample Como de synthet El ejemplo más básico Más típico Es que por ejemplo Si tenemos un karaoke Si ustedes Abren un karaoke En MIDI En cualquier parte La información Que tiene ese karaoke Es básicamente La misma información Que trae la canción Pero los sonidos Son como el ajo Entonces Más que La información Que usted ingresa En el software Es muy importante Que elijan buenos sonidos Eso es fundamental Si estamos haciendo Música electrónica Evitar el uso De igualizadores Y de compresores Innecesarios Porque después El postproceso De masterización Les va a fregar La mezcla Evidentemente Como toda esta camada De productores Que trabajamos solos Que ya no tenemos Un tipo que no hace la mezcla Sino que nosotros Tenemos que hacer todo Es fundamental la mezcla ¿A qué me refiero con eso? Los volúmenes De los sonidos Que pueden generar Un empate sonoro Mejor o peor Según si lo hacemos Bien o mal Así que es muy importante Como les digo La elección de sonidos Y la elección De los synthets correctos En mi caso Trabajo casi Con puro native instruments Y Por lo menos Para lo que Estoy trabajando ahora Me ha andado bastante bien Con la ultima versión Del complete Que son todos Los BST de native Ya vamos a hacer la base Entonces Lo primero que voy a hacer Va a ser Colocar el número de compases Que en este caso Van a ser dos compases ¿Por qué dos compases? Porque como les dije Anteriormente El dubstep Por lo general Se hace a la mitad De lo que es El tiempo Que indica acá En un tiempo En un tiempo normal Por ejemplo Iría la caja acá Y acá En la segunda Y en la cuarta Negra De cada De los compases Pues si la dejamos así A suena como Grab and bass Miren Como grab and bass ¿No es cierto? Entonces Vamos a hacerla Como corresponde Borramos Vamos a buscar acá Número de compases Existen dos formas De estirar el compás Podemos estirarlo acá ¿No es cierto? O podemos hacerlo Mucho más rápido En cada duración Length 2 Enter Entonces Como es la mitad La caja iría acá Una caja acá Ahora Voy a ingresar Una parte así Y otra parte La voy a ingresar Con Con las teclas Tenemos eso Ahora Para ingresarla Con las teclas Tengo que colocar Un metrónomo Porque tenemos Mucho espacio en blanco Por ejemplo esto Y puede ser Si me pierda Me pierda el pitch Pierda el pitch Eso voy a grabar Vamos a subir La intensidad Del bombo Para que no quede Tan disparejo Colocamos Overwrite Play Y no procede a grabar Voy a cuantizar igual A pesar de que quedo Casi Casi perfecto Pero voy a cuantizar igual Con Control U Que lo ajusta A la rejilla Si queremos Bajar el volumen De los bombos Simplemente Lo seleccionamos Y bajamos Estos Estos Indicadores Abajo Voy a hacer A mano Un hi-hat Para que Más o menos Vean la dinámica Vamos a hacer un hi-hat Que vaya así El segundo Le voy a bajar el volumen Para que tenga Mayor dinámica Ahí Voy a seleccionar Toda la zona Que estoy utilizando Que en este caso Sería una negra ¿No es cierto? Como nota Nota rítmica O sea Más que nota Figura rítmica Duplicamos Ya tenemos Una base Que suena Más o menos Duftep ¿No es cierto? Entonces Ahora es súper importante Del duftep Los detalles Por lo general Se ocupan 4, 5 Hasta 6 sintes Que hacen Una pequeña cosa En este caso Vamos a hacer Una progresión De dos compases ¿Qué significa eso? Que va a ser algo así Eso es lo que vamos a hacer Esos dos compases Vamos a grabarlo al tiro Hasta ahí ya estamos Porque eso se va a repetir ¿No es cierto? Si queremos hacer un juego Podemos hacerlo después En otro compás Como un juego Porque estos sintes Fíjense que el Live9 Lo que hace Lo para automáticamente Al final del cuarto compás Es decir Si yo tengo un compás Si yo les digo Cuatro compases ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta el 5 obviamente Porque el 4 inclusive ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos Entonces Como estos son sintes unísono Todos esos juegos Los puedo hacer después Que sería hacer Como que suba una octava Y que con el portamento Así que suena así Se llama portamento Vamos a Agregar un masivo ahora Por lo general Se ocupan bases Cercanas a los 16 compases En algunos Duster Por eso suena Muy poco repetitivo El Duster No es que vayan haciendo Cambios acá a rato Sino que son bases Súper largas Tienen muchos detalles Scratching Porque bueno Toda esta tendencia Que nace en la música negra Está muy ligada Al tornamecismo Entonces hay mucho efecto De scratching Y de tape stop Que por ejemplo Cuando uno da vuelta al disco Y suena Como así Como en reversa Suba mucho En el Duster también Vamos a jugar un guablo Ahora Siempre se practica un poco En el Duster Al momento de colocar Los guablos Porque Es con un LFO Que es un Low Frequency Oscillator Que lo que hace básicamente Es generar una especie De trémolo No se si carlos El concepto de trémolo Que es como Generar un Bajar los volúmenes En ciertos momentos Y que va Y que uno va aumentando El timing Y va generando Mayor oscilación Ya Vamos a grabar Vamos a grabar Y ahí automáticamente Me baja una octava Que eso es súper útil Porque muchas veces Empezamos Empiezan a contar Dos de semitones Hacia abajo Se pierden Y les queda la barba Yo no sé Si va a ser necesario Cuantizar Pero lo vamos a hacer igual Se pueden ver que es bastante larga La secuencia No es uno o dos compases Como se hace con el techno Con el house Que en general Es raro ver un No es raro En el house Por ejemplo De cadenza O de poker Flat De ese tipo De sellos Si en un house Más clásico Es difícil ver Una base De ocho compases O un loop De ocho compases Por ejemplo En las clases de acá Que partimos la escuela Nosotros evitamos O sea No ocupamos loops Evidentemente Los alumnos Son los que tienen que hacer los loops Y eso es muy buen ejercicio Para aprender a producir Es justamente Evitar el uso de loops Si tenemos un loop Que nos gusta Copiámoslo O sea Hagámoslo nosotros Es un buen ejercicio Si no Muchos alumnos Que llegan con la costumbre De los loops Y al final Te da cuenta Que lo que hacen No es hacer un tema Sino que montar Básicamente Montar algo Con cosas que ya están Y eso yo no diría Que hacer música En lo personal Solo el uso de clips Evidentemente Hay que tener un poco de manejo Los clips uno no tiene manejo De los controles De los volúmenes De los hi-hat Por ejemplo De las percusiones Simplemente utilizar algo Que ya está hecho Por otra persona Y grado No es un delito Por lo demás O sea Lo pueden utilizar Muchas veces Yo para cosas de publicidad Lo utilizo Porque el tiempo apremia Sobre todo en publicidad Entonces Pero para lo que son Mis producciones Personales O que quiero evitar Trato de evitar El uso de loops Muchas veces Hay cosas que son Sampleadas De elementos reales Como por ejemplo Los shakers ¿No es cierto? O los huevos ¿No es cierto? Cosas que tienen Un toque más humano Muchas veces sacan De elementos O percusiones hindú O ese tipo de cosas DJMV O ese tipo de cosas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos sientes Tenemos acá? Tenemos otro wall Vamos a ver Si tenemos uno diferente Tenemos ese diferente Lo vamos a utilizar Ahí En ese espacio Eso es importante Más o menos Tener una Escuchar un sonido Imaginarse más o menos En qué parte iría O le gustaría que iría Vamos a dejarlo ahí Vamos a alargarlo Hasta los 16 compases Porque si me paso De los 8 Los compases son binarios Dentro de Cuando alguien hace Un tema No sé si Obviamente Como estamos en 4 cuartos Es 2 4 8 16 32 Etcétera ¿Ya? Entonces por eso Si hice una Una frase Con un loop Hasta Hasta los 12 compases Tengo que alargarla Hasta los 16 Si no me va a quedar desloopado O sea Lo va a loopar De manera diferente Vamos a cuantizar Ahora por ejemplo Podemos hacer una intro Si queremos Todavía es posible Agregar muchas más cosas Por ejemplo Tenemos este drum rack Con un par de efectos ¿Ya? Que es muy común también El dubstep Eso es rewind Que les dije Vamos a agregar Estoy más identificando Lo que hay Ya hice también Una base Más o menos larga De 16 compases Pero ya Ya no suena un poco Como dubstep ¿No es cierto? Ya no suena Como cualquier cosa Si no suena como dubstep Ya tenemos varios elementos Que son característicos Del dubstep Como el wobble ¿No es cierto? Tenemos 2 wobbles Wable bass Que significa como Y hay otra característica También que se ocupa mucho Del dubstep Que es el troceo No sé si alguno de ustedes He utilizado troceo En Appleton ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo De lo que es un troceo Exactamente Pasar un sample a mí Vamos a ver Si tengo algo Que más o menos sirva Para eso Dentro de esta biblioteca ¿Sí? Vamos a grabar una pista de audio Vamos a grabar una pista de audio ¿Cómo se crea una pista de audio? Con Control-T Pista MIDI Control-Shift-T Vamos a usar este synth Aquí abajo Para que no nos moleste En la escena Que es la 1 La que estamos haciendo ¿No es cierto? Todo esto que está de manera horizontal Nos paramos arriba del synth Del synth En este caso O puede ser un sample De una canción vieja De lo que sea Apretamos el botón derecho Y colocamos Trocear En una nueva pista MIDI Y nos va a preguntar Algunas cosas Como por ejemplo Media nota significa En las blancas ¿No es cierto? Que va a haber en las blancas Lo que significa Que nos va a tirar 8 rebanadas O sea, perdón En las corcheas Si nos vamos a 1.4 Que es las negras Nos va a tirar 16 rebanadas Que esa es la que vamos a ocupar Ok Hace el proceso Bajamos El controlador Estamos soleados Por eso no sonamos En este caso No tenemos mucha altura Y no es muy distinto Ni quilo Pero nos puede servir Como hacer un juego Como una especie De scratching ¿Cuándo va esto? Abajamos un poco El volumen Ahora si quiero Puedo bajarle Como es mi ¿No es cierto? O puedo Puedo pronunciar Voy a terminar el pronseo Y pronunciarlo Con el Con un poco de Transposed Este bajo Ya no sé mucho Vamos a ver ¿Qué es el Transposed? Es la altura Del sample ¿No es cierto? La altura En nota No siempre son nota Evidentemente Tiene una caja Y la bajamos Que es el inconveniente Evidentemente No es en nota Sino que es hacer Simplemente altura El cerro Nos ha visto a mi Vamos a seguir Lo mismo El 16 rebanada Lo volteamos Lo tenemos Lo volteamos Acá Con B Pongo esta con lápiz Vamos a grabar algo Por ahí Ahora Esta Cuando tenemos Hasta el fuego Dejadlo hasta el 8 Porque no la base No la base No la base De los compasos Que están dobrando Que gusta el 8 O Pues y ahora vamos a una especie de intro con el primer efecto que les mostré al principio el center del reactor vamos a insertar una escena botón derecho o command o control y en el caso PC insertar escena entonces ustedes pueden ver voy a insertar una escena arriba y con este reactor voy a crear este efecto vamos a grabarlo el tema partiría así y esto nos vamos a grabar toda esa secuencia igual voy a grabar un metrónomo para tener una referencia esto es una proyección que es Do y Mi menor entonces voy a partir en Do que es la misma nota que parte la audición ¿no? 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 Vamos a ver la automatización. Live 9 tiene la característica de que puede automatizar tanto clips como en la Arrangement View. En este caso estamos automatizando un clip, en Live 8 no se podía, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la intro. Y podemos partir con el tema. Ahora, si quieren colocarle, por ejemplo, un crutch, un platillo al tema, ¿cuál es el proceso que hay que hacer para que no se lupee ni se repita? Vamos a buscar un sonido de plato. Vamos a sample. En general pueden estar en diferentes carpetas. La carpeta de simbans o en la carpeta de crutch. Hay varios, depende de la biblioteca de samples que tengan donde se van a encontrar los platillos en este caso. A mucha gente le gustan los platillos, cosas de gusto. Doble click, me creo una pista. En este caso no viene loopeado, pero muchas veces vienen sonidos que vienen así con el warping y con el loop puesto. Entonces si queremos que suene una sola vez dentro de la escena, tenemos que sacarle el loop, evidentemente, y el warp. Es conveniente el warp, ¿por qué? Porque es un sonido que vamos a utilizar una vez donde necesitamos que tenga un ajuste de tiempo. El warp son los puntos de control de tiempo, de ajuste de tiempo que tiene live. Warping points. Por el general los platillos vienen súper fuerte en todas las bibliotecas. Ya entonces vamos al intro nuevo y vamos a colocar el inicio. Bueno, aquí tenemos una especie de dubstep. Espero que hayan aprendido algo. Y entendió más o menos cómo funciona la mecánica de este estilo. Como les digo, básicamente son bajos que van más muy asociados a lo que son las strings, pero electrónica. No hay mucho bajo rítmico en este estilo. El wiggle bass es fundamental, es parte del estilo. Entonces ustedes, al foro que se metan a averiguar de qué se trata, un dubstep no es dubstep, sino tiene el sonido wobble, que es muy característico. ¿Alguna consulta sobre Ableton? O sea, es un sintetizador que se ha estandarizado bastante dentro del estilo... Disculpen un segundo. ¿Vamos a llamar a Marcelo? ¿Marcelo? Es un sintetizador que se ha estandarizado dentro de la escena. Hay varias empresas fabricando presets, por lo demás, para dubstep. ¿Y el otro que me realizaban, ¿no es un sintetizador de la gente? ¿El ángel de la gente, el 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 ángel de la gente? O sea, es decir, podéis tener un proceso de síntesis y crear el sonido. Bueno, con un LFO, ¿no es cierto?, partiendo desde cero. Ahora, yo como productor, en lo personal, que la síntesis no es lo mío, evidentemente sí trato de trabajar los presets, para que tengan un sonido más particular. Pero trabajo a partir de presets. Ya, porque la síntesis, o sea, hay gente especializada en síntesis, que uno puede pasar todo un día haciendo un sonido. Entonces, en mi caso, que es producir, no es muy conveniente en términos de tiempo. ¿No? Modifico exactamente el preset. ¿No? ¿Los trae el ángel? Los trae, no, los trae el último máximo. La versión 1.6, creo que van. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ahora los dejo con Marcelo, que les va a hablar un poco del curso. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Gracias.